Cada Dios se encuentra vivo junto al calor del corazón donde no importa la razón, vuelves a empezar. Cada luz que te persigue en este frío deambular con la luz que te persigue en este frío deambular con la luz que te persigue en este frío deambular Misión de ayer casi vacía que receder a un nuevo día que sabe cómo renacer a esperanzas primas Misión de ayer Misión de ayer Por donde tú vayas yo te sentiré Distintos dos mundos verás Si en una orilla otra estás Aún más noche de él Sentirás Félix en pella Y el arco iris brillar Un rival Dino Por donde tú vayas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!